¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Agarir Ediciones en su canal de YouTube. Hoy, bueno, como veis, estamos de fresco. Hoy ya empieza a hacer calorcito, empieza el verano. Como siempre, como bien sabéis, el verano siempre empieza, yo creo que empieza mucho antes de lo que le llaman verano astrológico y astronómico y todas esas historias. Entonces, la naturaleza va por su lado, por su ritmo y no está esperando a lo que los demás vayan a pensar o el calendario vaya a decir. Hoy estoy aquí para hablar de mi libro. Nunca mejor dicho, para hablar de mi libro. Y es que el pasado día 25 de mayo, del mes pasado, presenté el libro de Injertos, mi último trabajo, en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, de Vitoria. Vitoria Gasteiz. Bueno, a mí me encantan las presentaciones. Las presentaciones son una especie de concierto para los músicos. Es el momento en el que estás con tus lectores, el momento en el que tienes un tú a tú con personas que te siguen o personas que están interesadas en lo que escribes, en cómo lo escribes. Y es algo, bueno, es el momento en el que está uno con alguien, ¿no? Escribir es algo muy solitario. Si hay una emoción, un sentimiento que puede definir lo que es escribir, es la soledad. Uno escribe en solitario, uno escribe, bueno, a veces ni consigo mismo, a veces ni consigo mismo, pero uno escribe para uno mismo, por lo menos yo, o para alguien en concreto que tú tienes en la cabeza, pero tú no estás con esa persona cuando lo escribes. Entonces, bueno, es un acto... Para mí escribir tiene una parte buena porque tú eres el primero que asistes a la creación de la historia, tú disfrutas cómo la vas construyendo, cómo a veces la historia te puede a ti y vas haciendo lo que la historia quiere o lo que la historia te pide, pero al mismo tiempo también es un momento de soledad, de estar solo, de darle vueltas a muchas cosas porque no hay nada que te distraiga. Aunque yo escribir, generalmente siempre escribo con música. Me gusta mucho escribir con música. Entonces, bueno, pues de alguna manera es un momento de introspección, pero al mismo tiempo ese momento de estar contigo mismo sale fuera en forma de historia, en forma de aventura, de drama, no sé, de ensayo incluso, porque Injertos es un libro más de ensayo que de otra cosa. Bueno, pues para mí, ya te digo, me encantan los conciertos, son... Joder, cómo estoy. Me encantan los conciertos, no, me encantan las presentaciones. Los conciertos también, pero en otro momento. Pero ya te digo, las presentaciones son una especie de conciertos de escritores. Y bueno, también no hacemos algo muy diferente a los propios músicos. Los músicos van a presentar su disco y en este caso yo voy a presentar mi libro. El libro Injertos, que salió a finales del año pasado, a principios de diciembre, lo presenté en la librería de Elcar de Poza, en Bilbao. Y bueno, pues de Poza, se iba a decir. Y nada, pues estuvo fantástico la presentación. Lo viví muy arropado con mi gente, con la gente que me sigue y con personas nuevas que se añaden al grupo de gente que, bueno, pues que de alguna manera te va detrás tuyo o les interesa. No hizo muy buen tiempo. Realmente hacía bastante frío. Yo no sé qué día era exactamente diciembre, pero era la primera semana. Y la verdad es que, ya os digo, estuve muy arropado por la familia, por los amigos, por personas que se añaden al grupo de gente que te conoce y que de alguna manera compra tus libros. Y bueno, ya sabéis que cuando alguien compra el libro, mi trabajo está hecho. A partir de ahí es cuestión de ese libro con el lector. Y bueno, yo lo pasé, lo pasé muy bien. Después nos fuimos, bueno, pues nuestra familia y amigos nos fuimos al restaurante AIMPROCIT de Bilbao, donde estaban mis amigos de los hermanos Tate, estaba Enrique, estaba Alfredo. No sé si estaba Carmen, no lo sé, pero el que no estaba era Germán. Pero bueno, vamos, que estuvo muy bien, nos lo pasamos muy bien. Y tengo muy buen recuerdo de la presentación de este libro. Y luego pues me planteé con el tiempo pues presentar otra vez y hacer una pequeña gira de presentaciones y empezando por una en Vitoria, en Vitoria Gasteiz, que es la que hicimos el mes pasado, el 25. Bueno, pues acompañaba el tiempo, no llovía, para mí fue una salida, lo pasé, pues como ya os he dicho, francamente bien. Y en realidad pues no estuvo nada mal porque ese mismo día, fue muy chistoso que ese mismo día presentaba Toti Martínez de Lecea, bueno, presentar, yo creo que tenía una conferencia sobre mitología vasca, creo, creo. No me hagáis mucho caso, pero creo que era una conferencia, una charla sobre mitología vasca. Y era a la misma hora y en el mismo lugar. Teníamos salas diferentes porque la suya era muy grande, era la sala principal y la mía era una sala pequeña que hay a mano derecha, según entras en la Casa de Cultura, pues según entras a la derecha hay una pequeña puerta que entras y es una sala muy coqueta, muy bonita, muy luminosa, pero claro que no es la sala donde presentó a Toti porque allí entra muchísima gente. Y fíjate que estaba esperando yo que llegara la gente a la presentación y me encuentro con Toti allí a la entrada de su charla y bueno, pues estuvimos un ratito hablando, intercambiando opiniones sobre lo de coincidir en los mismos sitios a la misma hora para hacer algo, cosa que también yo... Tiene razón, o sea, no tiene sentido que haya una presentación de un libro, una charla para hablar de mitología vasca y otra presentación de un libro en el mismo sitio, a la misma hora y el mismo día, porque había un segundo libro que se presentaba. Hombre, yo no soy Pérez Reverte ni tampoco Antonio Gala, pero... Hombre, no, no es muy allá el que tener tantas cosas a la misma hora. Pero bueno, oye, las cosas surgen como surgen y aquí veis a Gurtane tirando de los libros en... Bueno, justo antes de llegar a la Casa de Cultura, esto es un paseo precioso en el que también disfrutas mucho. Entonces, esa es la Casa de Cultura, la Casa Ignacio Aldecoa y bueno, esa es la rampa por la que, gracias a Dios, hay una rampa por donde, bueno, entramos pues con el material y con la silla. Evidentemente, aquí está Gurtane. La obligué a parar un poco para que yo pudiera sacar esta toma de la Casa de Cultura y casualidad, cuando subíamos, bajaban pues una mujer con tres niños y bueno, pues estuvimos esperando que bajaran, que estaban jugando, como ves, este parece la de la que se avecina, que siempre decía putas escaleras, pues este con la rampa también baja hacia atrás. Y nada, pues una vez que pasaron los niños, pues empezamos a subir la rampa. La verdad es que a Gurtane lleva bastante peso porque mis libros pesan, ¿eh? Pesan, es un kilo y pico cada uno y parece que no, pero en cuanto juntan las tres cajas, sí, sí, eso tiene bastante, bastante peso. Y nada, pues ya veis, el lugar es paradisíaco, un parque precioso, un paseo alucinante y pues ya entramos en lo que es la Casa de Cultura con lo que, bueno, pues nos pusimos ya a colocar, a poner las sillas, a poner la información promocional. Este es el cartel de injertos que ellos tenían en la puerta de entrada para que la gente, el que quisiera, pues entrara y disfrutara de nuestra presentación. Y aquí es lo que os digo, que ya empieza Gurtane a colocar, pues, bueno, pues diferentes elementos promocionales para que nos conozcan, para que sepan de nosotros y para que también estén al corriente de todo lo que hacemos, de los proyectos que llevamos adelante, etc. Así quedó la mesa de la presentación con los libros de injertos, más el de Picecitos de Perejil, que está allí en la esquina, más el que está más a la esquina, que es el de Cartas con Remite de Mujer y Silencios de Hombre. Y aquí mi foto, que le dije a Gurtane que me sacara una foto, pues como recuerdo del evento, porque, bueno, para mí es muy importante. Cada día, cada momento, venga mucha gente, venga poca gente, me da lo mismo. O sea, hombre, evidentemente, quiero que vengan 50 personas o 100, pero aunque venga poca gente, para mí cada presentación es una aventura, es una oportunidad para disfrutar, una oportunidad para compartir, con la gente que se interesa por lo que quiero contar. Y es un momento único para disfrutar del contacto real con la gente. Aquí veis lo gordo que es el libro de injertos. Ahí veis el peso que tiene el libro. Son 644 páginas. Y, bueno, pues aquí, visto desde atrás, todavía sin que nadie viniese, todavía no era la hora. Y, bueno, pues estuve yo ahí sacando unas fotos. Esta foto es mía. Y, bueno, pues es un poco para también guardar de recuerdo, bueno, pues cada historia, ¿no? Aquí estamos con el público de la presentación. Yo ya estoy ya... Hemos echado, hemos emitido el vídeo, el vídeo book de injertos. Y ya empiezo a, bueno, a hablar con la gente. Pasé de estar en la mesa. Yo ya directamente me puse en... Pues delante de la gente. No éramos muchos, con lo cual tampoco importaba, ¿me entiendes? O sea, no era una cosa... Voy a echar un poquito para atrás porque me apetece que vayáis viendo eso, lo que es la sala, ¿no? Esta es la sala que había. Y, bueno, pues con los asientos hay que colocar todo y toda la historia. Pero, bueno, llegamos con tiempo de sobra y nos dio tiempo para hacer todo. Como os digo, no éramos muchos, para nada. Éramos, pues, tres, cuatro personas. No éramos más. ¿Para qué voy a estar diciendo cosas que no son? A mí esas chorradas no me sirven de nada, ¿me entiendes? O sea, yo... La gente que viene es la gente que viene. Y nosotros tenemos la promoción que tenemos y tampoco, pues, podemos pensar ni soñar con tener más, ahora mismo, más altavoz o no sé, ¿no? Entonces, bueno, pues viene la gente que viene. Yo esperaba que iba a venir más gente porque había algunas personas que me habían dicho que iban a venir. Pero, bueno, en el último momento no pudieron venir y, bueno, pues las presentaciones suelen ser así. Y cuando la hice en Bilbao también hubo unas cuantas personas que no pudieron venir pues porque tenían gripe, porque tenían frío, porque el otro no hacía no sé qué, porque llovía. Bueno, 50.000 cosas, ¿no? Que suelen ocurrir y suelen suceder. Y, como veis, pues, volvemos otra vez aquí a esta imagen para ver la intensidad y la densidad de un libro con muy injertos. Y luego estas fotos que a mí me suelen gustar mucho, ¿no? De diferentes ángulos. Pues sacar lo que ve la gente, lo que va a ver la gente. Y no lo hice detrás de la mesa por eso, porque éramos pocos. Y a mí cuando hay poca gente, cuando de repente podemos estar así, yo disfruto mucho más. Porque al final es como hablar con amigos. Ya no hay esa historia del público, ¿no? No, sino es una reunión de amigos. Entonces, puedes hablar mucho más, puedes soltar más intimidades. No sé, tienes el abrazo de tus amigos, de gente que conoces o que no conoces, pero que han venido que te conocen porque te ven en el Facebook, en Twitter, en Instagram, etcétera, etcétera. Y bueno, pues para mí es un lujo y una gozada poder... Es una maravilla tener 50 personas delante tuyo para hablar, pero también es una maravilla tener a 3, 4 personas. Y hacer una presentación muy distinta, muy diferente y mucho más íntima y más real, además. Y bueno, pues dices cosas y hablas de cosas que seguramente si hubiese 100 personas delante tuyo, pues no las hablas. Pero bueno, yo creo que también está bien el hecho de que podamos romper un poco esa barrera de lo extraño del no conocerse y crear puentes y crear ambientes que son maravillosos. Como veis, ahí sí estoy detrás de la mesa porque era la hora de dedicar los libros y bueno, pues también fue muy especial. También fue muy especial. No sé, lo pasé muy bien, lo pasé muy bien. Estuve fantásticamente. A Gurtane me acompañó y me ayudó y me echó todos los cables que vio que necesitaba y que bueno, pues quizás a veces tú vas hablando y dejas de lado ciertas cosas que luego otra persona dice, no ha dicho esto y entonces va y lo dices y lo cuentas. Y eso también es importante, que haya una persona un poco de enganche ahí de lo que estás diciendo y de lo que deberías de decir. A mí me gusta mucho cuando eso ocurre. Y nada, así fue la presentación de Vitoria del libro de Injertos. Yo ahora mismo, si os apetece, os voy a dejar con la grabación íntegra de lo que fue la presentación, que dura alrededor de una hora. Espero que os guste. Espero que haya cosas que os llamen la atención. Y tras la grabación volveré yo y ahondaré un poco en muchas cosas que igual no se dijeron o en lo que se dijo y quiero de alguna manera recomponer o completar la visión que tengo y que quizás hablando en forma de amigos o de reunión de amigos en privado, pues a veces no caes en la cuenta o no sale la conversación. Así que nada, en breve estoy de vuelta otra vez con vosotros y ahora os dejo con la grabación íntegra de la presentación en la Casa de Cultura de Ignacio Aldecoa de mi libro Injertos con Agurtán Estrada y un servidor para, bueno, pues espero para alegraros, no sé cuándo estaréis viendo esto, de noche, de día, de la tarde, pero bueno, para completaros, para acompañaros y si puede ser para daros alguna pista de cómo ser más feliz, de cómo tener una vida más equilibrada y sobre todo de saberse y conocerse, capaz de superar cualquier cosa, siempre y cuando uno ponga, como se suele decir, los cojones encima de la mesa. Un abrazo y hasta pronto. Vale, sí, ahora sí. Bueno, pues este era el videoclip que yo, bueno, hice con vídeos, con trozos, cuando... Bueno, pues cuando hice yo los videoclips que suelo hacer yo, siempre tienen que ver con alguna historia, no son solamente imágenes que pones porque sí. La persona que estaba arreglando la pared es el marido de Agurtane, cuando fuimos a la nueva lonja, lo estábamos preparando, entonces la historia es que está como raspando la pared, yo lo que quería ver es, pues como que te quitas la piel. Cuando yo escribí esto, yo tenía pensado escribir otro libro, yo tenía pensado escribir una novela de la Edad Media, lo tenía superpensado, Agurtane ya se ha llevado años con eso en la cabeza, pero en un momento dado, otro con un accidente, con el coche, de la manera más idiota que os podéis imaginar, yo ya estaba a las doce y media de la noche, una cosa así, y bueno, pues estaba volviendo a casa y me agaché así para coger el mando del garaje y cuando no llegaba el mando hice así y la mano me hizo así y el volante se fue para allí y me di la castaña en un lado y luego en el otro. Iba a ochenta, porque a la cerca había un radar y tuve que pasar a ochenta y gracias al esquivalento. Me tiré año y medio en cama, pues se me rompió el fémur, luego los médicos, a mí siempre me habían operado en el Opus, en Pamplona, y aquí, pues los médicos no sabían muy bien por dónde entrar, me hicieron una chapucilla, eso, me tiré, me tiré en operar dos veces de la punta de la pierna y estuve dos años y medio en cama. Mi padre enfermó, me vino Alzheimer y toda la pesca. Y era un momento en el que no te puedes largar, no te puedes evadir, no puedes hacer nada. ¿Qué piensas? Bueno, pues dije, pues voy a empezar a hacer el libro de la novela que tenía pensado. Pero en ese momento, a mí me dio la sensación, yo me puse en el sitio de mi padre y yo decía, ¿cuántas cosas no los habrá contado? ¿Cuántas cosas se las habrá quedado? Por la razón que sea, y no nos las ha dicho, pues yo no quiero que me pase eso. Yo ya sé que no tengo setenta, ni ochenta, ni noventa años, pero tenía cincuenta y uno, joder. Tenía cincuenta y uno. Y ya era de niño nada, ¿eh? No, cincuenta, ¿qué coño? Cincuenta y uno, cincuenta. Tenía cincuenta y dije, pues yo tenía dos sobrinas, tengo dos sobrinas, a las que dije, les quiero dar una especie de ayuda, no para ahora que tienen catorce y dieciocho, tampoco lo van a coger todo como lo tienen que coger, pero para cuando vayan en la vida para adelante, que tengan algo de su tío, que sirva de algo todo lo que yo he pasado y lo que he vivido y todas las historias. Y ahí es donde empecé a escribir este libro, que no estaba pensado que lo escribiera. He empezado yo, yo no sé si querías empezar tú. Sí, 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 sí. He dicho yo que si no, calla. No, 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 no. Si tampoco, ¿qué me vas a presentar? Si no puedes decir mis arquitectos ni es una cosa, ni es otra. Sí, yo no. Me voy a coger eso. Bueno, pues eso. Entonces empecé con este libro para eso. ¿Por qué? Porque yo pensaba que, boom, me iba dando cuenta que lo mejor que tenemos todos, pues todos tenemos nuestras casas, los coches, los viajes, las cenas, las salidas, el dinero, pero lo único que, entre comillas, no nos aburre, porque en realidad todo lo que tienes material al final te aburre. Tú ahora no tienes dinero y quieres dinero y dices, ¿cómo puede un tío con dinero amargarse? Sí, pues porque cuando el dinero se vuelve algo normal, pues ya no. Eso te roba las ilusiones. Claro. No te ilusionas por más. ¿Qué es lo único que te mantiene, que no tienes esa sensación de hartazgo, de que no te sirve para nada? Las personas, los demás. Los demás son los que... Tú puedes discutir, te puedes enfadar, puedes hacer lo que quieras, pero ese valor que tú tienes con la gente es lo que queda, es lo que te llena por dentro de verdad. Y esto, pues es eso, son los injertos. Yo me acuerdo que mi primo solía cortar, cuando tenía un manzano, por ejemplo, yo le daba manzanas de mierda, que no se podían ni comer, que solíamos pegar con la pala y no se rompían. Entonces, un día, pues cortó una rama, le hizo una muesca y metió un trocito de rama de otro manzano. A partir de ahí, a los... Tardó un tiempo, empezaban manzanas que se podían comer. Y yo le pregunté, le dije, oye, ¿esto cómo? Me dice, no es injerto. Tú coges una manzana, un trozo de un trozo de manzana, lo pones ahí. Y le digo, pero ese trocito que has metido ahí, manda toda la manzana para que ve manzanas mejores. Pues sí. Y uniendo eso, pues dije, pues efectivamente en mi vida, ha habido mucha gente que ha hecho lo mismo. Que han llegado a mi vida, han metido una ramita de lo suyo, una experiencia, una evidencia, amistad, lo que sea, la relación que sea. Y en ese sentido, ha habido injertos que me han mejorado, injertos que me han mejorado, pero han sido, digamos, dificultosos o, no sé, problemáticos, que también los hay. Que también los hay. Pero también te reconstruyen. Esos son los injertos, o algunos de los injertos, que yo he metido aquí. Pues, ¿qué gente, qué experiencias he metido? Pues algunas, porque todas son, que el otro día, me acuerdo que dije en la tele, casi todas son verdad. Digo, ¿cómo que casi todas son verdad? No, todas son verdad. Hay experiencias mías, hay experiencias que he visto otros, y que, bueno, pues por lo que sea, y, bueno, pues, de alguna manera, he escogido para mí, y luego hay experiencias que he vivido. Bueno, pues nada, que estaba diciendo que esto es un libro de injertos que son injertos que otras personas han hecho en mí, por lo que hemos vivido, por lo que hemos experimentado, y hay, pues son diferentes tipos, mis propios injertos que yo he generado, con lo que he vivido, con lo que he tenido. Hay, por ejemplo, un injerto con el que abro, que es un cazo viejo que yo encontré un día metido entre dos piedras y, de repente, boom, me vengo así y dije, joder, mira cómo es Caliur, que estaba metido en la pedra. ¿Y qué considero? Sí, yo tendría, pues... Y ya no era con 50 años. No, no, ya tendría 13 años, 12, 13, 14, por ahí, 12, 13, con el bigotillo. Y, bueno, pues eso fue un injerto. Fue una experiencia de Adelaide, porque a mí todas las espadas, a mí me encantaban las espadas, el red medieval siempre me ha gustado. Por eso tenía la novela ahí metida ahí. Estas con la novela de avueltas. Y, bueno, pues tener una espada que era algo metálico, que no era de cartón, ni de madera, ni era de verdad, pues, bueno, pues eso me llenaba. Y dije, joder, pues esto lo voy a coger. Claro, le dije a mi primo para que lo cogiera y no podía sacarlo. La era total, era la experiencia de Excalibur total. Bueno, pues ese es un injerto, por ejemplo. Esa es una cosa que me ha sucedido a mí. No es que otros hayan estado. Pero sí que hay muchos injertos, casi todos son injertos de otras personas que me han mediante... Algunas las conozco y he estado con ellas. Otras no las conozco. Por ejemplo, Eric Clapton, el músico. O Clint Eastwood, el actor. No le conozco. Stephen Hawking, que también está. No los conozco, pero... ¿Sus vidas? Sí, sus vidas. O no sé, pero por ejemplo Stephen Hawking, pues me llama mucho la atención como resaltamos mucho que él ha sido un físico superinteligente que ha estado teorizando con los agujeros negros. Pero nadie habla que con una enfermedad que le dijeron que iba a morir, no sé si le dijeron dos años, como mucho, 24 meses, como mucho. Y llegó a los 72. O sea, eso... Y a eso nadie le da un valor. O sea, el valor es que ha hablado de los agujeros negros. Entonces, eso, por ejemplo, a mí me choca mucho, ¿no? Es decir, esa persona... ¿En qué se ha basado? Esa persona para que algo que le iba a matar en dos años ha conseguido vivir una vida plena. Porque eso se lo dijeron cuando estaba estudiando en la universidad. Y dices, joder, ¿qué fuerza tiene la cabeza humana, la mente, para que de repente algo que ya estaba ya decidido, le das la vuelta a la enfermedad y sigues. Entonces, eso a mí me llama mucho la atención. A la gente no. A la gente le llama la atención que si el Andrómeda subió a no sé dónde o que si el agujero negro lo trae. Entonces, son cosas que me impactan. Eso es un injerto, por ejemplo. En Derek Clapton, yo os he dicho, pues un músico que a mí me enseñó que con la música podía sacar mucha mierda de dentro, por ejemplo. Entonces, bueno, pues otro tipo, otro estilo, te fijas en su vida, empiezas a ver cosas que dices, joder, como un tío que está metido en la droga, en el alcohol, porque también eso es curioso. Cuando yo estaba escribiendo el libro tuve que empaparme mucho de la vida de esas personas porque aparte de lo que yo haya experimentado con ellos, hay mucho más. Y es un dato que me llevó muy dentro que yo siempre pensaba que la heroína, la cocaína, eran, joder, imposibles de dejar, que te cambiaban la vida, te iban hundiendo. Y es cierto. Pero, si ves la vibración de Eric Clapton, él dice que a él lo que de verdad de un día y lo que no podía dejar era el alcohol. O sea, él decía, si la cocaína, joder, claro, estos eran de los que se juntaban siete o ocho músicos en un castillo porque había pasta y cogían una bolsa de seis kilos de cocaína y la ponían encima de la mesa y decían, pato, el fin de semana, vamos cogiendo. Pero después, lo que no podía dejar era el alcohol. Y fue tanto, 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 que él decía, llegué un momento en el que yo me quería suicidar. Decía, esto no lo aguanto más, o sea, he jodido mi vida, he arruinado todo, no tengo a nadie, me he suicido. ¿Y sabéis por qué no se suicidaba? ¿Por qué es que si se suicidaba al día siguiente no podía beber alcohol? Y como decía, claro, porque él decía, es que yo lo pensaba, yo decía, es que mañana no puedo beber. Y el mañana no puedo beber es lo que le echaba para atrás de suicidarse. Porque era tal la necesidad que tenía de beber, de beber, de beber. Y eso me sorprendió mucho, por ejemplo, porque yo ese hombre lo esperaba. Yo sabía que había vendido toda la colección de quitadas por la cocaína. Pero nadie, nunca nadie te dice nada del alcohol. Es curioso, ¿eh? Sí, parece que es lo más cotidiano. En todo el rato te dicen la heroína, la cocaína, no sé qué. Todos los periodistas musicales, los críticos, te hablan que tiene una canción a la cocaína, pero nadie habla de que lo que de verdad de un día le tenía pillado era el alcohol. El whisky, el coñac, lo que fuera, el búrbol, lo que estuviera allí en aquel momento. Entonces, eso también me sorprende mucho, cómo nos manipulan, cómo nos llevan por el sitio que ellos quieren, ¿sabes? Hay muchas cosas que yo he despertado con este libro y luego pues eso, hay experiencias personales que son el capítulo, los capítulos más largos, pero también son los que más me odio tienen, ¿no? Por ejemplo, el capítulo de mi madre, el capítulo de mi madre, que yo creo que es el final. El final, todo jodido, pero a la vez te da, a mí por lo menos, yo la sensación que me ha dado con este libro es de paz. Yo empezaba a escribir de cosas que decías, ostras, joder, verás esto, me va a salir negro, no, me va a salir, eso sí va a ser un agujero negro. Y luego siempre terminaba con la sensación de decir, joder, pero, claro, también estaba escribiendo a mis sobrinas. Entonces, claro, estás escribiendo a tus sobrinas para estar y mira, fíjate en esto, fíjate en esto, cuidado con esto. claro, siempre la sensación que tienes que dar un poco es de positivismo, porque si nos vamos estos para abajo, pues no salimos ni para llegar a 23. Pero sí, sí, a mí sí me sorprende que me quedara un libro tan positivo, hablando de cosas tan duras, ¿no? Porque con mi madre, pues eso, sobre todo la relación, la relación, el vínculo, o sea, el vínculo con mi madre a través, a través del dolor, de las enfermedades y de todas las historias que había. Y hay una cosa, hay una cosa curiosa, cuando yo estaba escribiendo, porque yo, a mí había dos personas que me daban mucho respeto de empezar a escribir de los injertos. No sabía que, bueno, que eran personas que tenían que estar ahí, pero me daban mucho respeto. Una no está, está ahí. Yo cuando tenía que empezar a escribir de Augustana, yo decía, joder, yo no estoy preparado para... Es una excusa, no quiso. Yo estoy preparado para escribir. También han pasado pocos años, no la conozco como mi madre, que la conozco de 50 años, entonces, pero... Habrá un injerto dos y allí entrará ella, pero yo ahora mismo no estoy preparado para poder plasmar lo que yo quiero ahí y ponerlo bien. Es complicado. Mi madre me costó mucho, 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 muchísimo. O sea, yo escribía, borraba, he empezado otra vez a escribir, mi sensación era que me iba, que no iba al meollo de lo que tenía que ir. Mucho, 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 me costó muchísimo y me costó también, claro, el recordar, el volver atrás, el recordar a mi tía, porque aquí está mi madre, pues está mi tía también. Eran un tándem... Ostras, mi madre y mi tía eran... Joder, es volver a unos inicios en los que yo era muy feliz, porque era muy feliz. Yo en la infancia, si a mí me preguntan por la infancia es de la mejor edad que he tenido. Ahora también es en la que más he sufrido. O sea, yo me operaban, me desoperaban, me abrían, me cerraban, me fracturaba huesos como el que chupa caramelos, o sea, porque también era un burro y también entiendo que mi madre con eso ha sufrido carros y carretas, pero por ejemplo, por lo que contaros todo el libro, hay una lección de mi madre que aprendí mucho, mucho, mi tía era cómplice de esa lección que cuesta mucho hacer y es que cuando tú tienes alguien a quien quieres, pero que sabes que puede tener un problema, que tiene un peligro, que es dejar que haga lo que quiera, es dejar que, si lo tiene que hacer que lo haga. eso que a mí mi madre me ha enseñado ahora, hoy, cuando yo empiezo a estar un poco en el otro lado y empieza a ver gente que yo quiero y que no quiero que pasen por ahí y siempre estoy intentando evitar que se caigan, evitar que hierren, evitar, evitar, evitar todo lo malo. Me doy cuenta de eso y muchas veces digo, no estoy a la altura, no estoy a la altura que estuvo mi madre o que estuvo mintiendo esto, porque yo cuando era pequeño, joder, si yo me ponía en el suelo no podía jugar al fútbol. Claro, cuando venían estos andando, jugando al fútbol, porque yo jugaba de portero, venían y venían hasta donde estaba yo y yo iba a poner balón y claro, me metían una patada y rompían un brazo. Claro, eso la gente mayor lo veía, lo normal hubiera sido ah, no, 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 fuera de ahí, no puedes jugar ahí, pero me dejaban, me dejaban en una conversación de un médico que habla con mi madre y le explica, porque claro, mi madre a mí me dejaba jugar, pero su miedo lo llevaba dentro y cuando había un médico se lo decía al médico y yo decía, joder, madre, fíjate, qué miedo tiene mi madre, yo no le decía, madre, le da igual, no, no le da igual, no, es que se mordía las pelotas porque es que tenía que dejar a su hijo ser hijo, que sea que fuera un chico de 14, de 15 o de 12, porque yo ya con 10 años ya, uff, entonces, yo era un peligro, era un puto peligro, no me pasaron más cosas porque hay una corriente de ángeles por ahí arriba que no me dejaron, pero, pero sí que es cierto que ese, ese dejarte ser libre, eso es mortal, sí, muy duro, muy duro, y eso, hago un paralelismo con la cetrería, porque yo siempre tengo gancones, águilas, así, claro, es parecido, cuando tú lo sueltas por primera vez, que tú lo tienes en casa, al lado de comer, el pequeñito, claro, ese momento de solitarlo, ¿y si no vuelve? y yo solía pensar, cuando me venía, soy yo, yo soy un medio, soy un miedoso, entonces, yo decía, no, 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 que no, y vamos hoy, y le decía a mi hermano, no, hoy no, que no hay buen viento, no, vamos a casa, y yo empezaba así, y un día, me, me acuerdo a la noche, dándole vueltas, dije, es que mi madre me ha dejado hacer todas esas cosas, y entonces, esa idea es la que me ayudaba a coger y decir, venga, que a veces venga, y adiós, pero, si, porque está, se cuenta, está muy bien, pero, tiene su dificultad, pero, esa lección de mi madre, es decir, a mi, me da pánico, pero, haz lo que tienes que hacer, si tienes que jugar con Cris de 15 años, tienes que jugar, claro, esa idea, después, cuando, una señora que cuando leyó el libro, me dijo, hay una cosa que me ha llevado mucho la atención, y yo cuando la gente te viene a explicar cosas de lo que han leído, me gusta mucho porque lo ven desde un punto de vista totalmente distinto a lo que yo pienso cuando estoy escribiendo, entonces, me viene y me dijo, es que en este libro no hablas de la silla de ruedas, y me quedo así y digo, ostras, claro, la primera idea que me viene a la clase es, ¿para qué voy a hablar de la silla de ruedas? pero luego me pongo a pensar y digo, ya ves que, claro, la gente me ve, porque yo muchas veces, no me doy cuenta que lo tengo, es que, porque he nacido así, no es lo mismo que una persona que ha estado bien y luego de repente, no, no, yo he nacido así, entonces, he nacido así, mi madre me ha educado, pues como a mis hermanos, igual, igual, es más, me he llevado más castañas yo que a mis hermanos, y más broncas, 20.000 veces más que a mis hermanos, entonces, no tengo el concepto de persona enferma, que hay que cuidar, no, tengo conceptos de, pues como ella, como yo, como vosotros, no, entonces, claro, la gente le choca porque dice, ostras, de las sillas no he dicho nada, porque como es un libro, en el que tú estás explicando y ayudando a la gente a, cómo enfrentar momentos malos, y dices, pues que es verdad, es que mismo ha ocurrido. De hecho, uno de los motivos del libro también, y se lo dedicas a la de las sobrinas por eso, es cuando una de las sobrinas, la pequeña, dijo, tío, pero que hay que hacer para ser tan feliz como tú, porque si suele ser verdad que la gente que tiene algún problema, pues suele estar, o solemos estar, si lo tenemos, como muy amargados, y el ver a una persona dinámica, que se cabría como los demás, no, por los mismos, sí, más, pero por los mismos motivos que los demás, no porque vive amargado con su problema, y tal, se conoce que a la cría, pues le llamaba un poquito más, y él empezó, mira lo que me ha dicho mi sobrina, sí, porque, y ahí empezó también un poquito, de decir, pues claro, es que, y eso, que para él la silla de las ruedas es, me decía, me decía, veía la gente con cara triste, que veía la cara triste, que ella veía en la calle a la gente, pues con silla, o pues no sé, con cojos, o no sé qué, y decía, y siempre los veo con cara, como muy enfadados, es porque te ríes, claro, yo digo, ostras, cuando me pregunto eso, que yo tenía ocho años, o hace tiempo ya, digo, ostras, joder, yo no había pensado, y al menos un niño de ocho años, nueve años, te dice algo, que te pone, y dices, puf, son pequeñas, eso le pasó también a Antonio, tenemos un amigo que es ciego, también de nacimiento, con muchos problemas y así, y también es una persona, pues muy feliz, muy bueno, pues normal, bueno, igual más feliz, que sin ese problema, y creo que también, que alguna vez, algún profesor, cuando estaba estudiando, le decía, ¿pero tú por qué no eres tan feliz, con lo que tienes? ¿pero por qué no puedes ser feliz? ¿no? o sea, sí, sí, pero desde fuera, yo creo que nos pensamos, que nosotros no podríamos, yo creo que es un poquito eso, yo, yo por ejemplo, siempre tenía, el miedo a quedarme ciego, siempre, quedarme ciego, decía, es que si te quedas ciego, pues que la vida está aquí, y cuando conocí a Antonio, me quitó ese miedo, dije, claro, no quiero, eh, quedarme ciego, pero, pero es una persona, joder, que hace tantas cosas, que se meten tantas historias, que tiene tanta fuerza, tanta vida, y dices, ostras, entonces, el ejemplo, que eso también está en el libro, el ejemplo, mucho más que lo que te digan, o sea, lo que te digan, sí, mira, como los políticos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero, pero luego eso queda, muchas veces no, no tiene efecto, mi madre me decía muchas cosas, mi madre me decía, aquí estoy en el estudiar, lo estudiar era porque yo era, lo peor que os podéis imaginar para estudiar, y ya lo peor, lo peor, lo peor, luego si tengo que hacer algo que yo quiero, puedo estar 80 horas, no me importa, pero estudiar, yo, yo llegué a COU, no aprobé COU, luego hice FP, pero hice COU, o sea, hasta COU tercero, un FP, sin estudiar, yo no sé lo que es, estar dos horas por el papel, por el que es que no podía, a esa edad, o sea, yo, claro, hay que entender mi modo de vida, lo mío es, o estar en la cama, o estar haciendo vida normal, cuando estás mucho en la cama, en el momento que puedes hacer vida normal, no es que quieras hacerlo, tienes hambre, o sea, es que yo si pudiera no dormiría, tengo que dormir, y no hay más cojones, pero yo si pudiera, no duermo, estaría haciendo cosas, vamos aquí, vamos allí, porque estás acostumbrado a que en cualquier momento, haz así, y o tienes una neumonía, o tienes un no sé qué, o te has dado un tortazo en un accidente de coche, o cualquier cosa, y es vuelta otra vez, al remolino de venga, gástate en casa, a ver si te vas curando, si se va pasando, entonces, cuando tienes un momento bueno, es como, te lo comes, yo el otro día, cuando murió Tina Turner, yo estuve hablando con Agustán, y le decía, claro, esa mujer, yo no sabía, sabía que había tenido malos tratos, no sabía nada más, pero yo sabía que esa mujer tenía una vida muy jodida, cuando una persona se suba a un escenario, y lo vive tanto, es porque eso es como una pastilla, que te tomas, para evadirte de todo lo que tienes dentro, entonces, yo cuanto mejor veo, yo me acuerdo cuando veía Paco de Lucía, y decía a ese hombre, ostras, ¿qué tiene dentro? para que toques así, tienes que tener algo, que es como algún, como, no sé, como no estar conforme con nada, o un problema muy gordo, que te empuja a refugiarte, en esto, Eric Clapton, cuando estaba, cuando, te estaba tocando, aprendía, él aprendió solo, o sea, no fue ni a una academia, ni a ningún sitio, ponía un disco, y empezaba a tocar, y de oído, a ver hasta donde llegaba, ¿por qué? porque era su manera de escapar, él decía, yo era un niño infeliz, su madre no quería saber nada de él, vivió toda la vida con su abuela, y un señor, que le llamaba abuelo, que no era abuelo, porque su abuela se había casado con él, de segundas nucias, o lo que sea, claro, él decía, yo era feliz cuando estaba tocando la guitarra, entonces, él llegaba al cole, ponía sus discos, y empezaba a tocar la guitarra, y una de sus novias, decía, hubo un momento, en el que los problemas eran tan gordos, y su aislamiento era tan bestia, que cuando yo le decía, ¿qué quieres comer? me contestaba tocando la guitarra, en vez de hablando, eso es refugiante totalmente, claro, luego, ¿qué pasa? joder, destaca, claro, no vas a destacar, te voy a gastar puñetelo al día de la que te pego, pero, esa es la historia, entonces, claro, cuando tú ves que alguien hace algo muy bien, que sobrepasa a todos los demás, es porque dentro de él hay algo, que le empuja a volcarse en eso, yo estuve por ejemplo con Kepa Junquera, que claro, tocaba la triqui, para mí, pues como no la toca, no sé, es otro rollo, es otra historia, ¿ves? pues eso, te vuelcas en eso, te vuelcas en eso, además, hay muchas historias de cabezonería, porque su madre le decía que tocara el acordeón, el acordeón grande, y él no quería, pero es eso, es el volcar tu frustración, tu sinsentido, tu problema, tu no poder estar, en algo que, bueno, pues, te sientes bien, la gente te aplaude, no sé, es como otros se roban, es la influencia de un trabajo, a un artista, a un trabajador o un artista, hay gente que lo hace muy bien, muy exquisito, muy tal, pero no transmite igual, el artista, igual lo hace más imperfecto, pero transmite, es que eso, a nivel personal, pues, tiene su, su pago, su precio, que es por algo, que es por algo, que es por algo, que es por algo, que tienes que sacar, pintando, cantando, exacto, entonces, ya os digo, yo, de cada uno, pues, tomo ciertas cosas, y lo que siempre intento, es, explicar, al final, todo, todo esto, es para explicar, que, cuando nos pasa algo, viene un problema, que va a venir, descarado, que va a venir, siempre, y los dos no, van a venir varios, uno tiene que tener, dentro, la esperanza y la ilusión suficiente, para aguantarlo, y si no lo tienes, y el problema empieza a vencer, tienes que buscar, algo, que te potencie, que te dé energía, que te guste, algo, algo que te, que te, ayude, para tener, momentos, medianamente buenos, hay un dicho, que no sé exactamente, de quién es, pero hay un dicho, que dice, que el ser humano, está mucho más preparado, para aguantar, un dolor, horrible, pero corto, que un dolor normal, pero largo, porque el largo, nos va destruyendo, el dolor, que se acumula, y se va, y durante años, y años, y años, ser humano, no está preparado, para él, le cuesta mucho más, el dolor, del momento, de que te han cortado, una pierna, y tienes que aguantar, como sea, eso se aguanta, pero el dolor del alma, que va, poco a poco, poco a poco, eso es más costoso, y ahí, es donde tenemos, que llenarlos, como digo yo, de tarlas de vida, yo cuando, más, más, ahora que antes, yo antes tenía, el dolor físico, las operaciones, yo si me preguntaba, de vez en cuando, por qué ellos pueden correr, y yo no, pero no me preguntaba, en el sentido de decir, es injusto, que ellos puedan correr, y yo no, no, yo decía, joder, si yo pudiera correr así, porque claro, haría esto, haría lo otro, haría aquello, no puedo, y entonces, ¿qué hacía? es que, quedarte quieto, preguntándote, por qué, no sirve, de nada, no vas a encontrar, ninguna contestación, todo va a llegar, al mismo punto, que es la injusticia, porque no hay otra, y, realmente, si a Luis no te sirve de nada, ¿qué hacía yo? Pues, intentar hacer lo mismo, de otra manera, no había más, yo no podía montar a caballo, pues, este era mi caballo, yo no tenía una espada de verdad, pues, me fabriqué una espada de verdad, yo no podía jugar a fútbol, pues, delantero centro, pero jugaba a portero, o sea, tienes que buscarte la manera, en la que puedas hacer, lo que tú quieres, yo cazaba con halcones, y dices, pero, ¿cómo coño vas a cazar con halcones? Pues sí, pues no podía cazar solo, no, pues iba con mi hermano, o con un primo, o con un amigo, y, y, intentar llegar hasta donde puedas, eso es lo que te da ganas de tirar para arriba, y si no eres capaz de buscar eso, jodido, jodido, porque tú entras en un pequeño declinado hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta donde dé, hasta donde dé, hay gente que aguanta más, gente que aguanta menos, pero, en algún momento de tu vida, tienes que buscar eso, que no te va a solucionar el problema, pero te va a dar aire para seguir respirando, y si no lo consigues, eso es una espiral, que te lleva hasta donde te llevo, y no hay vuelta de ojo, y al final, este libro se resume exactamente en eso, hay una historia, que, hay una historia que le pasó a mí, con un cura, entonces, claro, mi madre se encontraba, que muchas veces no sabía por dónde, poder tener ciertas conversaciones conmigo, que de verdad me sirvan, ¿no? La película que se hacía mi madre, claro, mi madre decía, joder, porque esa película nos la hacemos todos, decimos, es que yo no sirvo para esto, y claro, mi madre me ha hecho de enfermera, todo lo que queráis, me ha dirigido como Hitler, igual, o sea, pero vamos, aquí, 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 pero, después, conversaciones de, mi madre tenía mucho miedo de decirme, lo vas a tener jodido con las tías, eso, o mi madre decía, joder, eso le tocaría a mi padre, o mi padre, decirle eso, mi padre, va de trabajar, todo lo que queráis, pero luego no le pongáis problemas, porque, entonces, claro, ¿qué se le ocurrió a mi madre? la cagamos nosotros, mi hermano y yo, porque fuimos a unas convivencias, a, a Navarra, y allí nos llevaron a un sitio de monjas, que cocinaban, joder, no cocinaban, era el único uno que le cocinaba, y había un cura que era el que nos hacía como una especie de convivencias, bueno, yo entonces, cogí, vine a casa y dijo, jamás hemos conocido un cura, que no sé qué, que no sé cuánto, majo, no sé qué, ese joven, y mi madre que hizo, pues encontró al cura y le dijo, oye, ¿le puedes hablar con mi hijo de estas cosas? porque yo me encuentro como que, que no puedo, ¿no? entonces cogió, y cogí una hora con él, bueno, a mí me convenció, después de darle mucha tabaza, y cogí, y dije, bueno, pues vamos a ir, total, por no aguantar la brasa todo el rato, de él, vale, bueno, me pongo delante del cura, y empezamos hablando, ya esto, y tú, y qué quieres hacer, y qué quieres estudiar, no sé qué, y llegamos al momento, que él tenía preparado, que yo no sabía nada, y me dice, bueno, pero tú tienes que saber, que con esta vida que tienes, y lo que te ha tocado, tú tienes que pensar, que bueno, con las chicas, no, y le digo yo, ¿qué? me dice, no, tienes que pensar, yo tenía 18 años, que tienes que pensar, que esto no, a ver, vamos a ser serios, no, y me quedo así, y le digo, bueno, claro, yo, yo cuando era pequeño, a cualquiera que me venía, me miraba, o me decía, que pies más pequeños tienes, o lo que sea, yo le contestaba, y mi madre, eso le parecía bien, pero claro, como hacía eso, a los que venían a preguntarme, que pies más pequeños tienes, hacía lo mismo, cuando venía un médico, y me dice, pues ayer, qué tal, o no sé qué, y yo le decía, y cualquier cosa soltaba, entonces mi madre me ha hecho algunas broncas de la leche, y consiguió en ese sentido frenarme, entonces con el cura, en vez de llevarle la contraria, yo, ¿qué hice? dije, ah, vale, me dice, hombre, claro, es que tú tienes que entender, que claro, a ver, las dificultades que tienes, las chicas es imposible, y los trabajos, pues tienes que coger trabajos, que sean, pues muy de poder hacerlos tú, porque si no, claro, vas a coger un camión, y te vas a ir a no sé dónde, claro, en mi mente, muy calenturienta, yo si tenía la imagen, decir, yo conduciré un coche, y un camión, porque no cojo un ascensor, me subo para arriba, no tengo, si, si, si yo quiero, puedo, porque toda la vida, yo había conseguido todo, lo que me había propuesto, todo, cualquier cosa que se me, porque lo que hago es eso, hacerlo de la misma manera, o sea, lo mismo, pero de manera diferente, intentando adaptarme a lo que puedo, y entonces me empezó, que si de trabajar, a mí el trabajo me daba igual, a mí el trabajo me podía decir lo que quisiera, y me daba lo mismo, pero con las piernas me jodía, eso ya me tocaba un poco las pelotas, y seguía el tío, porque claro, porque tú con las piernas, tienes que entender, que eso no va a ser, y en una de estas, le dije, ¿y por qué? y dice, hombre, es evidente, Iñaki, por Dios, a ver, con ese cuerpo no vas a poder, y yo decía, bueno, pues, vale, no sé, pero muy rápido, no sé, si usted lo dice, vale, 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 suelto todo, salí de ahí con una rabia, que no os podéis imaginar, o sea, una mala hostia, mi madre me dijo, ¿qué tal, qué tal?, y yo le decía, muy bien, de ahí no salía, muy bien, pero, ¿qué te ha dicho?, nada, muy bien, que el trabajo bien, y ya veremos a ver qué pasa con el trabajo, y que la vida, pues, tengo que adaptarme a lo que hay, ¿eso te ha dicho?, y yo digo, sí, luego yo no sé, si mi madre habló con él, o no habló, cuando leyó esto, mi madre se reía, y se reía, y cae cabrón, pero ya, ya, y, pero sí consiguió algo, que es, yo tengo, yo soy de esas personas que cuanto más me dices, ¿no?, más hago que sí, pero yo decía, joder, pero este tío, como haya cogido otros, 15, 20, 50, de los que no son, no tienen ni forma de ser, y en vez de coger y enfrentarte a lo que te han dicho, va y dices, claro, claro, es que soy un inútil, es que fíjate, es que no puedo hacer, los machaca, decía, los machaca, acaba con ellos, y entonces, puse esa historia también para que, para que mis sobrinas, si algún día les pasa, que les puede pasar, no caigan en eso, y, y, porque la mala leche todavía sería después de los años, sí, 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 la buena, la mala leche, joder, madre mía, y he puesto el nombre en falso, porque estoy obligado, entonces, si no, va con nombre, dirección, y teléfono, y la madre que lo parió, pero, sí, sí, son, son experiencias que, uff, y salen muy cabreos, muy cabreos, muy cabreos, y, pero, pero nunca hundido, eso es lo que me ha salvado siempre, eh, con el tiempo, también me he dado cuenta, que, claro, es mucho más fácil luchar, contra lo físico, con el dolor físico, las operaciones, las fracturas, es más fácil de pelear, porque es una cuestión de aguantar, o sea, aguantar el dolor, y pasado el tiempo, si todo va bien, vuelta, vuelta a la batalla, cuando el dolor es emocional, cuando el dolor es por dentro, es más jodido, y por fuera podemos estar muy bien, y la vida va muy bien, y todo es fantástico, pero tú por dentro, te estás cagando en, y yo me doy cuenta, que hables con quien hables, y cuando haces así, enseguida sale, que no, que no va bien la cosa, eh, no estamos preparados, para el dolor emocional, nadie nos ha preparado, todos nos han preparado, para la pierna rota, para el brazo, para el hígado, que está graso, pero no te preparan, para, pues para cosas, que te suceden, y tú no aceptas, o cosas que te pueden, o, o, o carencias, que tienes, pues porque cada uno, somos nuestro padre, nuestra madre, y mi madre siempre dice, yo a mis hijos, no, no quiero a nadie más, los quiero a todos por igual, y os he dado lo mismo a los tres, y, a vueltas le me enseñó, y digo, no, mal hecho, porque yo, no necesito lo mismo, que mi hermano, y no necesito lo mismo, que otro hermano, y no necesito lo mismo, que mi padre, entonces, esa idea que tenemos, de dar lo mismo a todos, no, porque, cada uno necesita, yo, he tenido la suerte, yo no he necesitado, una madre, besucona, o una madre, que me haga dormir con ella, no, yo he necesitado una enfermera, cuando yo estaba mal, yo solo quería, hasta mi madre, no quería a nadie más salir, que venía mi padre, que a vez que ponía la mano, la ponía donde más dormía, que era ese, le llegaba así hacia, pero yo solo quería a mi madre, y yo he dormido con mi madre, cuando estaba enfermo, o estaba vomitando, o tenía un hueso roto, o lo que sea, mi madre, entonces, cogía una cama nido, que teníamos, la ponía en la habitación, o eso era para mí, la mayor maravilla del mundo, pero no he necesitado, esa madre, pues eso, de estar todo el rato encima, de mi madre, no, en cambio, mi hermano, sí, mi hermano, sí ha necesitado a esa madre, besucona, decirle, ay, ¿y dónde vienes? ¿y a dónde vas? a mí me piensa mi madre, ¿dónde vienes? ¿a dónde vas? con 10 años, ya empezaba, jo, de leche, ya estamos, ¿de dónde vienes? siempre me decía mi madre, solo me das un beso, cuando vas a bajar al quirófano, solo, ahora ya no, pero, entonces, si cuando era niño, sí, 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 yo, mi madre la quería eso, la quería para que, me ayudara, para que, la seguridad, sobre todo la seguridad, es lo que más, te llena por dentro, la seguridad, que estés con alguien, que sientas esa seguridad, pero no he necesitado, ese amor bucólico, no, no, en cambio, ya te digo, mi hermano, sí, porque cada uno somos distintos, y necesitamos lo que necesitamos, y vuelvo a repetir, estamos mucho más preparados, y concienciados, para superar, los problemas físicos, los problemas emocionales, problemas emocionales, son muy jodidos, y no estamos preparados, y la vida, o el destino, o San Pedro bendito, siempre nos pone, delante, justo de lo que nos jode, más, si tú, de repente, dices, no, yo, a mí me olería que pasara esto, patapumba, ahí lo tienes, ya ha pasado, para que te enfrentes, no sé por qué, pero ocurre así, y, y bueno, pues en este libro, lo que intento es eso, dar pequeñas pistas, pequeñas herramientas, para que podamos, enfrentarnos, a eso emocional, a lo físico, no, no hace falta, que, hombre, estoy hablando, en un punto normal, si me estás hablando, de una persona, que está en cama, con un dolor crónico, que no soporta ya, o eso es otra historia, eso es otro rollo, pero en una vida normal, lo emocional, lo emocional es un matador, es, y, y a mí mismo, eh, yo, estoy peor ahora, que cuando era niño, cuando, además cuando eres niño, que eso también lo pongo aquí, hay una especie de energía, que es inagotable, te pueden pasar, todas las perrerías del mundo, no sabes por qué, de repente, a mí, por ejemplo, a mí me pasaba, me rompía un hueso, le pasaba algo a alguien de mi familia, de repente yo perdía, no sé qué, o sea, era todo a la vez, pero pasaba una mosca, y era la mosca que tú querías ver, y de repente decías, ostras, hay una energía dentro, a lo primero que te dé un poco de vida, te agarras, claro, con la edad, eso se va yendo, que yo les digo yo, las perlas de vida, por eso, es importante, construirnos nuestra realidad, de manera que, podamos, seguir, metiendo perlas de vida dentro, metiendo, pequeñas ilusiones, no van a ser las ilusiones, de cuando yo era pequeño, que había un muñeco de Mazingerfeta, y no me lo compraba nadie, y yo soñaba con el muñeco de las narices, no, no es esa ilusión, pero, pequeñas ilusiones, pequeñas ilusiones que nos hagan, un poco, restar un poco la mierda, que nos circunda, o que nosotros nos metemos, o como lo queramos entender, pero, eso sí, eso sí es importante, y eso es lo que, en todas las historias de Injertos, estoy todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato, para mí la música, por ejemplo, es una de esas cosas, que me mete perlas dentro, yo estuve años con Kepa, ese vivir los escenarios, el grabar, el estar en un estudio de grabación, el ver cómo la música nace, cómo, todo eso, a mí, para mí era un, era una bomba, y eso me ha dejado la historia, de que cada vez que, hay música en directo, siempre la música, me salva mucho, de momentos oscuros, no te los quita, porque el que te diga, que aquí he escrito un libro, y yo tengo la solución, huye, 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 pero, sí que es cierto, que palía, y ahora, y a partir de ahora, con la edad que tenemos, paliar, es la hostia, o sea, no, pensar que no lo vamos a curar, olvídate, de que eso no existe, pero, pero paliar, ir paliando, ir esquivando, ir ilusionando, un poquito, sí, 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 eso es necesario, y obligatorio, y todo, y todo, lo ocurre es que a veces, pues mira, la propia experiencia, el cuerpo, la mente, pues no te deja, o tú mismo te haces un bucle, y no hay manera de salir, de esa historia, pero, ¿deben de hacerlo? Sí, es la única forma, es echarle huevos, y decir, mira, a la mierda con todo, y yo tengo que tirar por donde pueda, porque, y de importancia un poquito también, es también un poco lo que dejas en el libro, de rodearte de la gente que te crece, no de la que te hunde, incluso, no rodearte solamente a nivel físico de amigos, familias y demás, sino incluso, pues de personas que conocemos por la televisión, o lo que sea, que bueno, la parte que conocemos, de ellos nos puede dar algo bueno, ¿no? Como tienes de Clint Eastwood, o eso lo que te he tratado, no... La gente hace mucho bien, y no nos damos cuenta, pero no, no solo los de la tele, no, cualquiera. Pero, por ejemplo, cuando hablas en el de Clint Eastwood, haces un análisis que me parece que es interesante, Porque, claro, tenemos la noción del bueno y el malo, y el bueno siempre es tonto, y el malo, muy malo, malísimo. Y Clint Eastwood es un personaje que hace casi siempre, es una persona buena, pero dura, y a veces que tiene que ser mala para hacer el bien, o para que no le coman, o lo que sea, ¿no? Y fijarse también en ese tipo de caracteres, o de formas de solucionar, y que por eso no eres malo, porque si no parece que también nos... Tenemos metidas muchas ideas en la cabeza, Sus personajes siempre, casi siempre son buenos o malos. Eso es. Es decir, han vivido malas experiencias. Tienen muy bien el límite, donde está de lo perversivo y... Pero eso es más de esencia. Ellos tienen una esencia que tiene claro, hasta aquí sí, hasta aquí no, pero su vida siempre ha sido mala, ha sido problemática, o se le ha muerto la mujer, le han matado a los hijos, o le han dejado no sé cuál, le han matado a sus padres, siempre son personajes muy conflictivos, que luego ellos vuelcan ese conflicto para hacer el bien, se vuelcan, pero siempre son atormentados. La palabra es esa. Son personajes atormentados, que luego son necesarios para solucionar ciertos problemas, pero son atormentados, siempre muy atormentados. Y es eso, ¿no? O sea, es... Yo creo que hay veces que... dos maneras de solucionar, también lo tengo en el libro eso. Son personas que viviendo lo mismo, uno utiliza su experiencia para bien, y otros utilizan su experiencia para mal. Entonces, es un poco eso. El personaje del clínico sería los que utilizan su mierda para ayudar a los demás, para ayudar en concreto a quien sea. Y otros, esa mierda que han vivido, termina manipulando y machacando a los demás. Y eso ya es... Yo creo que eso tiene que ver mucho con la esencia, con las decisiones personales, con... No meterte perlas de vida, como digo yo, no agarrarte a lo que te interesa, a lo que te gusta, a lo que más o menos te salva, claro, te hunde en la puñetera miseria, y dominar esa miseria es muy jodido, O sea, esa miseria te puede llevar... a donde sea. que sabes elegir. Sí, sí. Y dejarte con eso en lo que te crece, no en lo que te interesa. Y luego lo relativo de los problemas. Es decir, hay gente que han vivido lo más gordo y siguen viviendo, están aquí, siguen aquí. Y personas que con problemas que parecen a vista de otros pues una tontería, de repente están muertos, están como acabados. Y dices, claro, eso es ahí es donde hay que luchar, ahí es donde lo que es que es jodido y es difícil y luego hay personas que están más acostumbradas a llevarse el golpe y otras que están menos, pero hoy por hoy, yo por ejemplo en la sociedad sí veo mucha gente joder, que no, que no aguantan mucha historia, o sea, hay que buscar algo que te salve. Es como lo de Tina Turner. Vale, pues se dio a la música. Pues es que tienes que buscar, claro, es jodido también buscar lo que a ti te llena, porque no es tan fácil. No tenemos vidas que nos ponen eso así delante de una pantalla y te dicen, esto es lo tuyo. No, no, uno tiene que probar, uno tiene que fallar, uno se tiene que hundir, muchas veces para saber cómo rebrotar, es muy complicado, es muy complicado, pero eso, ahí tenemos que tener esa pastilla que nos permita seguir caminando. Si no, esto es casi imposible. Pero tienes que esforzarte. Sí, ah, sí, sí, claro, tú mismo además. Tienes que esforzarte, que ese es el problema, muchas veces es muy fácil dejarse llevar. Sí, y decir, qué mal todo, qué mal todo, pero... Y claro, te digo, todo esto con las circunstancias que cada uno tenemos, es decir, claro, yo también puedo decir, bueno, pues sí, yo tengo que salir de casa, pero, hostia, es que si no tengo a nadie y tengo escaleras, ¿cómo salvo? Ahí es donde tienes que entrar y decir, pues mira, habla con el vecino, con el de la Cruz Roja, con el de, no sé, con el de... Ayuda Humanitaria de no sé dónde. Baja. O sea, claro, hay vidas que son muy complicadas de cambiar las circunstancias, de... Es que hay tanta vida y tantos ejemplos que es complicado. O sea, yo, por ejemplo, Stephen Hawking, pues, si estuviera vivo y el tío estuviera deprimido y hecho una mierda y no quisiera nada más, es que, ¿cómo le digo yo que tire para adelante? Si es que... ¿sabes? Y el revés y dices, joder, si es que no puedo hacer más que esto. Claro, claro. Bueno, pues, haciendo esto, el tío... Ha sido capaz. Hasta dónde ha llegado. Pero, claro, a otra persona que tenga lo mismo es que no le puedes decir porque hay problemas y historias son muy jodidos de llevar. Son muy jodidos. Y son trabajos de cada uno en lo que te aprendes de fuera. Incluso, en vez de ayudarte, te pueden tener más. Muchas veces. venga, cuando no tienes fuerza, venga, venga. Ese... No te sigues. Penombre, penombre. Ánimo, ánimo. Sí, ánimo. Yo por eso me cuesta mucho hablas y dices y generalizas, pero, claro, muchas veces te pones a pensar y dices, joder, es que esto mismo que estoy diciendo yo. Me encuentro un tío que lleva nueve años en cama y que solo puede mover los brazos y como lo vas a decir, ánimo, agarra lo que puedas y tira. No, porque hay casos que son muy jodidos, o sea, muy jodidos. Y al final la fuerza te tiene que salir de dentro. Tiene que ser algo que te despierte y tiene que salir de dentro. Si tú de dentro no tienes esa convicción de que por lo que sea hay que seguir tirando, hay que continuar para adelante, hay que luchar, es muy complicado. te pueden decir, te pueden llevar al psicólogo. Yo me acuerdo cuando me operaron de los intestinos me hicieron una misma operación de la intestina a punto de ir al otro barrio. Mira, yo tengo la experiencia de que un culo te haga así y te esté dando el reto un día y te llega, venga. Y dices, joder, con 23 años me pasó. Y lo bueno que es algo que yo hasta el día de hoy me he dado cuenta, yo no sé a partir de cómo será. Yo he estado tres veces a punto de morir, o sea, pero de morir, de verdad. Y en las tres en ninguna he pensado que me iba a morir. O sea, hay algo que cuando no va a ser si no sé, es que no me agarro, es que es algo natural, o sea, es que estás en la cama y no piensas que te lo vas. O sea, te parece que mañana es el otro día, pasamos el otro día, a ver si el viernes es que viene, me mandan a casa y me puedo ir. Y todo tu alrededor está pensando que, uff, claro. Y dices, hay algo que de repente dices, no sé, no sé qué va, pero no sientes esa sensación de me voy, tengo este, uy, esto se está acabando. No. Yo creo que las cosas que son de esencia, que brotan de ti, son las que valen. Todas. Eso lo tenemos que tener muy claro. cuando me decía mi sobrina, ¿y tú por qué estás siempre contento? Pues porque por ahora sale así. Mañana, no tengo ni idea, no tengo ni idea de qué va a pasar. Pero hay cosas que lleva uno dentro que si no es así, lo puedes intentar, lo puedes, pero todo lo que se intenta, se esfuerza, es difícil, es difícil. Hay algo que te tiene que salir de dentro. Una costumbre, una constancia. Bueno, pues esto ha sido la presentación del pasado 25 de mayo de 2023 y era la presentación del libro Injertos, libro que escribí a finales del año pasado, a principios de diciembre de 2022. Bueno, pues como veis, la presentación ha sido bueno, pues como en familia, como lo que tocaba, cuando no hay mucha gente, pues lo normal es que lo que vivamos, lo que hacemos, pues sea más íntimo, más nuestro, bueno, es como una conversación que podríamos tener en cualquier bar, en cualquier restaurante local que estuviésemos, pues bueno, con la, digamos, la soledad necesaria para poder hablar así. Bueno, yo de Injertos, aparte de lo que he dicho ahí, que ha habido muchas cosas que he dicho, ¿qué podría decir? Pues mira, yo creo que el primer Injerto es parte por una necesidad que tengo yo. Bueno, vistas las cosas a las que yo me he enfrentado a partir de una edad, sí que es cierto que me veo en la necesidad de poder compartir con mis sobrinas parte del legado pues que yo he ido aprendiendo a lo largo de estos 53 años de vida. Porque sí, son 53, aunque, bueno, aprendizaje, aprendizaje, yo he tenido dos etapas muy distintas, una de un aprendizaje físico, de un aprendizaje a nivel del dolor, del sufrimiento, de la imposibilidad de poder hacer ciertas cosas y después con el tiempo cuando los huesos ya entre comillas mejoraron un poco he vivido la imposibilidad emocional, las dificultades emocionales, el no poder lograr lo que uno quiere o no alcanzar las metas que uno tiene o llevar una vida que no está acorde o que no es la que a uno le gustaría. Entonces, yo he tenido dos etapas, una de aprendizaje físico y otra de aprendizaje emocional. Sobre todo esta segunda es la que yo quería de alguna manera allanar el camino a mis sobrinas. Yo siempre pensaba que es lo mejor que yo podía hacer por ellas y creo que es esto, el hecho de poder ejemplificar lo que yo he aprendido, lo que yo he vivido en 53 años en un libro que les pueda servir de consulta porque yo no quiero que sirva de más. Yo no quiero que este libro sea como si fuéramos una caja de herramientas en las que tienes cualquier cosa para solucionarlo todo porque no es verdad. Ellas no piensan como yo, ellas no sienten como yo, ellas no tienen las mismas circunstancias que yo. Luego, lo que yo he aprendido les va a servir a nivel general, les va a servir para saber cómo enfrentarse a las cosas, de qué manera o qué actitud tener a la hora de enfrentar dificultades, pero no va a ser un catón para que ellos puedan o ellas puedan hacer lo que quieran con cualquier cosa, se puedan salvar de todo. No creo en los libros milagro y no creo tampoco en los libros que de alguna manera te dicen que tranquilo tú lee esto y con esto ya podrás tirar millas. No existe eso y el que os diga eso está mintiendo y lo digo o sea doctor en psiquiatría o sea escritor multiventas. Es mentira porque cada uno de nosotros somos únicos y como únicos que somos nuestro patrón puede servir de inspiración al de enfrente pero no le puede servir de patrón. Yo tengo mis medidas tú tienes las las moscas que van cayendo yo tengo mis medidas tú tienes las tuyas ¿cómo me lo corte? ¿cómo me corte el sastre a mí el traje? No va a ser no va a servir para ti pero si va a servir cómo me tiene que medir las mangas la anchura del tronco cuántos botones tiene que poner de qué color tiene que ser cómo tiene que ser la textura todas esas cosas sí son generales ahí sí nos vamos a tener que basar en un mismo en un mismo resultado en un mismo en una misma unidad pero luego cómo adaptamos todo eso al cuerpo de cada uno es de cada uno y el viaje lo tiene que hacer cada uno yo te puedo dar las armas pero el viaje lo tienes que hacer tú yo te puedo decir cómo se maneja una espada o cómo se maneja un escudo cómo manejar la espada y el escudo frente a tu enemigo eso lo vas a tener que aprender tú porque sólo la experiencia y el momento nos dan la pista de qué tenemos que hacer y muchas veces incluso nos equivocamos porque tomamos un camino que no es pero incluso en la equivocación lo tienes que hacer tú por eso cuando leáis un libro en el que alguien nos explique cómo vivir cómo te dicen cómo vivir más feliz cómo vivir más equilibrado cómo no no hagáis caso eso no funciona eso no es así al menos en mi opinión yo he hecho un libro que podría decirse que es de autoayuda porque yo te estoy dando unas bases te estoy dando un camino que a mí me ha servido y te lo ofrezco a ti ahora es cosa tuya si te sirve si no te sirve es tu experiencia ahora yo nunca te voy a decir que mi camino te va a salvar te va a solucionar el problema te va a hacer que las dificultades que tú tienes o aquello que no quieres enfrentar porque tienes miedo porque te lo va a solucionar te lo va no no es mentira no lo va a hacer vas en injertos vas a entender o recibir o descubrir cómo me he ido yo haciendo qué herramientas qué valores he utilizado para enfrentarme a mis problemas a mis dificultades y te hago un mapa para que ese camino o esa manera en la que yo he intentado solucionar mis problemas y mis batallas un mapa para que te sirva a ti pero yo te doy cómo se hace el mapa el mapa lo tienes que hacer tú porque tú tienes tus miedos tú tienes tus historias tus dificultades tus problemas son tuyos y cómo los asumes cómo los enfrentas cómo los solucionas o cómo caes derrotado en la batalla es cosa tuya no hay ningún libro que te pueda ayudar en eso ¿de acuerdo? no caigáis en la trampa porque de repente te ponen una portada y te dicen yo qué sé la lista negra cómo evadir a las personas que acaben contigo no dejes nunca que los demás acaben con tu felicidad que no vas a poder aprender a que los demás no acaben con tu felicidad olvídate porque ese señor ha escrito una cosa más o menos acertada más o menos en consonancia a patrones psicológicos o incluso psiquiátricos pero no te va a servir son pistas que además seguramente parten desde el estudio o desde la investigación de otros ya no me fío mirad sé que me estoy alargando en esto pero me parece fundamental que no nos dejemos engañar yo veo muchos vídeos de gente que te dice dónde tienes que invertir cómo lo tienes que hacer y cada cuánto tienes que hacerlo y yo siempre me pregunto lo mismo si este señor sabe dónde y cómo se tiene que invertir y sabe cuándo hay que hacerlo qué hace haciendo vídeos vosotros pensáis que si yo supiera en qué empresa tengo que invertir o cuál es el valor que ahora mismo es clave para que me rinda de manera potente en la bolsa vosotros creéis que lo estaría diciendo en un vídeo pues esto es igual esto es igual hay muchísima gente porque esto va como las modas ahora estamos en la moda de la novela negra ahora todos son novelas negras ahora pegas una patada a una piedra y sale gente que escribe novela negra hace 15-20 años cuando yo me dedicaba al mundo de la música dabas una patada a una piedra y salían 45.000 que hacían novela histórica y dentro de 10 años pues en vez de la novela negra será pues vaya ostras a ver la ciencia ficción otra vez hay modas y la moda del libro de autoayuda también existe y ahora pues todo el mundo nos creemos pues no sé vemos cuatro libros de psicología y dos hacemos dos estudiamos dos grados de coaching y nos ponemos a escribir libros de grandes problemas de gente que está de verdad mal que está de verdad jodida y ponemos cualquier cosa y ya está yo he leído varios libros de autoayuda además de gente muy famosa muy famosa y ninguna ningún libro ha estado a la altura de lo que yo creía de lo que yo creía que merecía que esa persona me dijera a mí de cómo funcionar de cómo gestionar de cómo tratar de de moverme o de gestionar los problemas ninguno ninguno llegó a nada porque casi todos iban por el mismo sitio describirte mucho el problema y después cuando debería de darme la solución se quedan en un final tonto y se acabó entonces por favor igual que en muchas otras cosas los libros de autoayuda milagrosos no existen no existen no existen los milagros no existen las no sé las 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 fórmulas mágicas no existen existe mi fórmula porque yo he vivido esto porque por suerte por desgracia me ha tocado vivir lo que he vivido y puedo hablar de lo que yo he hecho y de cómo lo hago con razón porque es mi vida hablar de cómo lo tiene que hacer mi sobrina yo le doy mi ejemplo y cómo lo que cuáles son las herramientas que yo utilizo para no caer en la depresión en la ansiedad en la tristeza en la nostalgia para no caer más de lo debido más de lo normal pero yo no sé cómo no caer en la nostalgia yo no sé cómo no deprimirme sé qué tengo que hacer para generar luz que alumbre mi interior y no permita la depresión dominarme pero no sé cómo no deprimirme no sé cómo enfocar algo que me llega en la vida el destino y de repente no sentir ni las tristezas ni las no sé no sé cómo hacerlo cada uno tiene que buscar su camino cada uno tiene que buscar sus pequeños trucos pequeñas herramientas pequeñas cosas que que nos hagan salir hacia adelante pero las fórmulas mágicas escapad huid os están engañando ¿por qué no engaño yo en este libro? pues porque voy con la verdad porque en ningún sitio del libro encontraréis diciéndole yo a mi sobrina esto es lo que tienes que hacer este es mi ejemplo y si quieres salir de ciertos problemas tira por aquí tira por aquí tira por aquí eso sí lo digo y luego ella elige por donde quiere tirar pero yo no tengo la verdad absoluta por mucho que esté en silla de ruedas que haya pasado mis operaciones mis dificultades mis problemas emocionales perdón yo no tengo la llave ni ser más que nadie pero sí estoy en condiciones de afirmar lo que digo de afirmar aquello que pongo en el libro sí estoy en condiciones de hacer eso porque viene de la verdad porque viene de mi experiencia porque viene de lo que yo he vivido no de lo que me han contado no de lo que he leído en unos libros no de lo que dice la ciencia yo digo lo que he mamado lo que he experimentado minuto a minuto en mi vida a cada momento a cada paso momentos buenos momentos malos que se eternizan los unos y los otros y que tienes que aprender a digerir día a día hora a hora minuto a minuto y no es nada fácil nada fácil pero es mi camino ese es mi camino como he dicho en la presentación nuestro gran tesoro lo único que nos merece la pena como suelo decir en este asqueroso mundo son los demás son la gente que nos rodea son las personas que hacen que nuestra existencia sea mejor y más llevadera ese es el gran tesoro que tenemos porque de ahí de esas personas que pueden estar muy cerca de nosotros o las podemos conocer a través de un libro de una película de una serie de televisión esas personas son las que injertan en nosotros por eso son el tesoro por eso son esas pequeñas raíces que uno tira al suelo ese ese ayuco ese 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 castaño esa castaña perdón esa castaña esa castaña que lanzas al suelo y que sin darte cuenta enraiza y da un árbol ese injerto solo lo hacen las personas que nos rodean en nuestro mundo algunas físicamente algunas emocionalmente pero que están en nuestro mundo ese es el gran tesoro de este planeta de esta vida y seguramente si hay algo después también de la vida que venga los que nos rodean los que nos acompañan los que son nuestros en este libro es curioso porque yo recuerdo cuando yo era pequeño que mi tía mi tía Don Darro a mi segunda madre que aparece en el libro en los capítulos de mi madre aparece mi tía porque juntas hacían un tándem brutal esa tía siempre decía que todas las soluciones a las enfermedades que teníamos ella intuía que estaban en las hierbas en las hierbas que nos rodeaban ella conocía unas cuantas hierbas y muy buenas además que cualquiera hoy mismo dando una vuelta por el jardín he visto yo la pasmo velarra la hierba del pasmo estaba enfrente de mi ventana es una hierba más para el que no la conoce es una hierba más pero es una hierba tan potente es una hierba tan digamos anti-infecciosa es brutal y la bebes y si bebes mucho y es muy fuerte incluso te marea pero es muy potente esas hierbas son desconocidas para el común de los mortales las ven en los caminos en los prados no les hace ni caso ¿cuántas hierbas habrá que sean específicas para algunas enfermedades que quizás no tengamos ni cura y estamos pasando delante de ellas todos los días eso me dio a mí esas charlas de con mi tía de cuando yo tenía pues que te voy a decir 7-8 años no más esas charlas con el tiempo me dieron también la idea de injertos porque cuánto conocimiento tenemos en la naturaleza que no sabemos ver yo tengo claro que a todos los problemas emocionales les encuentro yo una respuesta en lo poco que yo sé del campo en las relaciones con los animales las plantas el medio las rocas la tierra las nubes el sol la lluvia el viento todas esas interrelaciones que hay entre ellos acumulan cantidad de respuestas cantidad de respuestas ¿cómo cómo hacemos para que para poder sacar todo eso de ahí? ¿cuántas cosas nos hemos perdido? ¿cuántas cosas se han quedado olvidadas? y ahora mismo se veían tan necesarias y no las podemos ver pues injertos es eso mismo llevado al mundo emocional lo poco que yo sé como mi tía sabía de las hierbas lo poco que yo sé he querido plasmarlo en un libro y que la persona que acuda a ese libro que acuda a esa lectura pueda de alguna manera disfrutar descubrir hallar nuevos caminos nuevas ideas nuevas maneras de hacer que le permitan llevar la vida de mejor manera para eso es injertos para eso está injertos escrito para mis sobrinas pero en realidad os sirve a cualquiera a cualquiera no es milagroso intentaré que veas que este libro es un aliado en tu problema no es una solución un aliado os podría decir ahora tranquilos los que tengáis depresión apuntaros absolutamente a este libro porque os va a solucionar la depresión y los que tengáis ansiedad lo mismo apuntaros porque os va no fijaros aquí tenéis aquí tenéis la portada esa portada esa mano es la mano de mi sobrina la grande la buena la bonita la otra que parece un 4 al revés es mi mano pero esa es la historia ¿no? mi mano enraiza en su mano y la permite florecer con todo lo que lleva dentro ese es mi sueño eso es lo que me gustaría conseguir con este libro que cada uno de vosotros lo leáis lo adoptéis aprendáis descubráis y después florezcáis al máximo de lo que tenéis al máximo de lo que podéis dar si yo puedo conseguir eso en una persona este libro habrá tenido éxito más allá de lo que se venda todo eso habrá tenido éxito este libro es un aliado es un texto son unas historias es un ejemplo que quiere adaptarse a tu problema que quiere adaptarse a lo que tú necesitas pero esa adaptación esa traducción ese ese trasvase lo tenéis que hacer vosotros cada uno de vosotros de esta lectura tenéis que que construiros verdaderas herramientas para vosotros mismos como Stephen Hawking las ha construido para cierta gente como Clint Eastwood las construyó para otras personas etcétera 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 mi tía de Ondarroa Félix Rodríguez de la Fuente por supuesto Kepa Junquera incluso el cura que aparece en el libro que cuando lo leáis entenderéis por qué digo incluso todas esas personas han enraizado ciertos datos ciertas emociones cierto espíritu en mí y ha hecho que yo hoy sea quien soy lo que hoy soy soy producto del ayer soy producto de lo que de lo que he vivido y de lo que he aprendido con los que tenía a mi alrededor esa es la historia por eso las personas que nos rodean son tan importantes recuerdo que en la presentación yo estuve hablando con José Antonio Nielfa la Ochoa supongo que por lo menos todos los del país masco le conocéis seguro y de fuera pues seguramente también la Ochoa era un personaje mítico de la yo diría que del franquismo no porque él sea franquista sálveme Dios no 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 pero sí de la época en aquella época en la que las cosas eran mucho más difíciles que ahora para ciertas cosas y la Ochoa fue un referente una persona de verdad con dos cojones que no se bajó del caballo de ser quien era que ya me gustaría que ahora mucha gente tuviera los cojones que tuvo la Ochoa para ponerse delante de la gente y decir yo soy este y no hay cambio bueno pues yo estuve con la Ochoa hablando en Facebook le entré el día creo que era la víspera unos días antes de la presentación le expliqué que tiene una presentación que bueno que me gustaría que viniera y bueno me dijo que si podía pues pasaría pero vamos no no pudo no 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 pasó pero es que cuando yo iba hablando con él yo me daba cuenta y decía para cuánta gente ha sido la Ochoa un verdadero ejemplo un verdadero injerto por eso los injertos no son solamente tu padre tu madre tus hermanos tus amigos no es cualquier persona que con algo que ella haya hecho llegue a ti como ejemplo como camino como opción como posibilidad la Ochoa ha sido la posibilidad de muchos más que han podido ser quien hoy son gracias a los arrestos a los cojones a la valentía que la Ochoa en su momento tuvo para enfrentarse seguramente con mucho miedo pero seguro de saber que no podía ser otra persona que la que es hoy en día eso es importantísimo hay que tener los muy buen puestos para enfrentarse así al sistema porque no era un problema no era una cosa en concreto no, no es enfrentarte al sistema que bien nos vendría hoy que hubiese muchos como la Ochoa para enfrentarnos al sistema que hoy es mucho más necesario que entonces todavía enfrentarte al sistema porque con cuatro tonterías nos engañan pero bueno vamos a dejarlo que estoy presentando el libro de injertos pero yo sí, sí le entré a José Antonio porque pensé es que es el mejor ejemplo que podía venir ese día a la presentación como injerto de tantas y tantas y tantas personas que hoy pueden ser quienes quieren ser y quienes son en realidad gracias al ejemplo y al trabajo de una persona como José Antonio Nielfa lástima que no vino que no pude estar con él pero pero yo le agradezco esos pasos que él dio es enfrentarse contra lo establecido porque no hay otro camino porque él no quiere cambiar no quiere ser otra cosa que no sea y bueno pues para mí es un referente en ese sentido y bueno pues un injerto más que quizás no es un injerto que a mí me haya construido los que a mí me han construido muchos están en ese libro pero sí que estoy seguro que hay mucha gente que ha recibido su impronta su fuerza y su manera de enfrentar las cosas importantísimo importantísimo y bueno yo digo hay vida para resucitar de la muerte porque hay mucha gente que nos parece en la calle que están viviendo bien que están viviendo bueno pues normal como todo el mundo pero en realidad están muertos están muy muertos y ese ese muerto que digo yo no es un muerto físico no es no es la muerte sino es algo mucho peor es la muerte en vida es el estar sin ilusión sin esperanza sin objetivos sin proyectos sin sin saber dónde tiene que dónde tienen que llegar y hacia dónde tienen que luchar qué camino tienen que tomar dónde van eso que es la muerte en vida solo tiene una solución vivir vivir de una manera como José Antonio Nielfa vivir como Félix Rodríguez de la Fuente vivir como Jorge Alessanco como Clint Eastwood como Stephen Hawking como mi madre como mi tía vivir vivir en mayúsculas esa vida en mayúsculas es lo que nos resucita de una muerte en vida una muerte aparente y una vida vacía absolutamente por eso es tan importante que nuestra vida sea una vida en mayúsculas da igual cómo da igual cómo te vistas a dónde vayas en qué trabajes eso da lo mismo eso son circunstancias que no importan importa la calidad de vida importa la esencia que pongas en lo que haces importa la esencia de tu vida de la tuya de la tuya eso es lo que importa y eso es de lo que nos tenemos que alimentar de lo que tenemos que 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 llenarnos para poder tener alguna oportunidad para vencer a esa muerte que muchas veces nos llega no es una cosa rara ni extraña ni de que la tengan solo algunos muchas veces nos llega y en muchas ocasiones y hay que saber encontrar esa perla de vida esa unidad de energía vital que nos llena por dentro cuando hacemos algo que queremos algo que nos gusta algo que amamos qué importante es encontrar eso para eso es en parte esta vida para generar experiencias que nos enseñe qué es aquello que nos motiva que nos remueve que nos da vida que nos despierta a morder lo que es la vida a morder la existencia a morder nuestra forma de sentir a morder porque quizás mañana esa tarde vamos a morder hoy vamos a reventar hoy vamos a vivir al extremo hoy hoy pero siempre acorde a lo que somos a lo que queremos ser y a dónde queremos llegar siempre siempre de acuerdo con todas nuestras partes un ser humano está dividido en muchas partes esas partes tienen que tener tienen que estar en absoluta sincronía y una vez que tengamos esa sincronía ya sabemos dónde tenemos que tirar ya sabemos dónde tenemos que ir y enfrentarnos y esforzarnos a ese camino es más fácil mucho más fácil en esta vida hay que luchar 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 no significa que uno esté en la cama estemos con dolores horribles no eso no es luchar eso no es luchar cuando no hay otra otra solución lo mejor es terminar pero cuando uno está bien cuando uno medianamente puede aprovechar muchas cosas en la vida y sentir que todavía le queda camino que todavía le quedan cosas por hacer cuando alguien siente eso es el momento de luchar y luchar y volver a luchar y perder también hay que perder los que hemos sido cazadores pero cazadores de verdad sabemos lo que es eso sabemos lo que uno disfruta cuando pierde pero no tenemos que ir a la caza jugar a un videojuego cuando tú el videojuego lo ganas siempre deja de tener valor deja de tener esa cosa y dejas de jugar a ello pero cuando el videojuego hace que pierdas pero con el sabor de como que has ganado te vuelves loco pues la vida tiene que ser algo así luchar y luchar y luchar y aunque pierdas volver a luchar igual que amar todo hay que hacerlo por lo menos yo lo entiendo intensamente limpiamente en esencia sin llevarnos a engaños sin estar mirando lo que los demás piensen de nosotros o como nos miren solamente hay que luchar amar amar con locura dejarnos llevar por la fiebre por la pasión por 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 volvernos locos volvernos locos no hay que tener miedo a perderlo todo porque en el momento que te da igual perderlo todo normalmente es cuando se gana es que la vida es muy rara muy extraña mi amigo John de Asturias suele decir que la vida es fácil o imposible y cada vez estoy más de acuerdo con él porque muchas veces lo que nos parece imposible es muy fácil de superar y a veces lo que para nosotros es más o menos un mosquito menos que me iba a dar la noche a mí pero a veces cuando 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 algo nos parece fácil muchas veces es lo que es imposible ¿qué tenemos que perder? fijaros y lo digo en injertos la manera más fácil de tener éxito es dejar de tener miedo a perderlo todo cuando por lo que sea por circunstancias que uno tiene por cuando uno empieza a pensar que le han dado tantas hostias ha perdido tantas veces ha tenido digamos tantos tropiezos que ya le da igual perderlo todo porque ya se siente solo apartado arrinconado cuando ya empiezas a pensar que te da igual que no tienes nada que perder es justo el momento cuando empiezas vas a ganar y creo que eso lo he vivido en más de una ocasión cuando peor lo ves cuando entiendes que esto se acaba cuando no se acaba pero no entiendes por qué todos los castillos de naipes se caen a tu alrededor y ya te dejas llevar ya te das por perdido ya te das por vencido ya terminas la batalla ya te da igual muchas veces es el momento en el que empiezas a ganar el miedo qué importante es dominar el miedo qué importante es no dominarse del miedo no dominarse por el miedo qué importante es no no os voy a dar mucho mucha más chapa yo solo espero que que esa que llamamos la muerte en vida esa muerte emocional os visite lo menos posible porque la muerte es el estancamiento es el parar es el no ir a ningún sitio es el caminar sin caminar el caminar sin rumbo a mí me da es una sensación horrible previa a cosas peores ataques de ansiedad ataques de pánico depresiones fuertes depresiones esa muerte ese esa sensación cuando te pegan y te quedas que no sabes ni a dónde tirar te quedas como en vacío como en un constante o continuo vacío absoluto que no sientes dentro de ti ninguna energía ni ninguna fuerza ni ningún poder que responda a tus a lo que necesitas cuando sientes eso es el momento de abrir el libro de injertos y ponerte a descubrir mi camino solamente eso descubrir mi camino yo creo que puede dar paz puede dar estabilidad puede dar equilibrio y puede dar una oportunidad a continuar viaje pero como ya he dicho todo eso depende de ti que eres el que lo lees de ti que eres el que lo estás sufriendo y de ti que tienes que levantarte pensar que sí se puede y dar la oportunidad a lo que yo he vivido para que te reconforte te ayude y te ilumine un camino nuevo hay algo que es muy importante y ya con esto voy a terminar hay algo que es muy importante uno nunca sabe cuándo está vencido es fundamental saber cuándo te han vencido pero es tan difícil porque llega un momento en el que tras continuas derrotas uno empieza a pensar que ya está vencido y muchas veces ese momento en el que estamos vencidos en el que parece que no hay más salidas que no hay más oportunidades que esto es un continuo repetir y repetir y repetir lo mismo para terminar en el mismo sitio en muchas ocasiones esa última batalla ese último intento esa última oportunidad de volver a enfrentarse al destino es justo la última la última la última que hacía falta vivir para darle la vuelta a la vida siempre cuando estéis así cuando estéis ya a punto de tirar la toalla que ya no podáis más que es que lo hemos repetido tantas veces lo hemos intentado tantas veces y no hay manera de conseguirlo seguir continuar mientras mientras os llene mientras sea lo que vosotros creéis que queréis hacer continuad porque nunca sabe uno cuando va a dar la vuelta en qué momento va a hacer todo clic y lo que fue derrota convertirse en victoria vivir es lo único que te salva de la muerte y es cierto vivir es lo único que nos aleja de la muerte ya sea la muerte en vida o la muerte física la física sabemos todos por lo menos nadie ha venido de ningún sitio a contarnos que se pueda superar para continuar viviendo en este espacio en este plano pero la muerte en vida la muerte en vida sí se puede vencer y vivir es la única herramienta es el único arma para acabar con esa muerte que no es una muerte como la otra en la que no se siente en la que no se sufre y en la que es el vacío absoluto esta muerte además del vacío trae el dolor trae el sufrimiento porque no penséis que la gente que está en ese sentido que está en esa situación no les duele no sufren no lo pasan mal mirándolos de alrededor sufrir por ellos por ello por todo ello dadle una oportunidad a injertos dadle una oportunidad a los personajes que ahí se encuentran podáis luego enfrentaros a vuestros miedos o no al menos habréis aprendido muchos ejemplos habréis descubierto muchas formas de vida distintas a la vuestra pero que también son efectivas y también les han servido a muchas y muchas y muchas personas a hacer de todo esto una vida un poco mejor yo os agradezco que hayáis llegado hasta aquí que me hayáis dado la oportunidad de poder hablar de tantas y tantas cosas porque el verdadero poder el verdadero la verdadera fuerza es conocerse a uno mismo por eso con injertos conociéndome a mí descubriendo muchas facetas mías en muchas historias y muchos caminos que yo he llevado en muchas ocasiones vais a hacer como una especie de clic y os vais a reflejar mucho en lo que vais a encontrar en las palabras de ese libro en las historias de ese libro en las formas de enfrentar de ese libro quizás yo tuve que enfrentar fracturas físicas y vosotros habéis tenido que enfrentar fracturas emocionales siguen siendo fracturas de una forma o de otra y los dolores siguen siendo dolores de una forma o de otra aceptarse aceptarse a uno mismo es importantísimo y conocerse a uno mismo por eso hay que vivir muchas experiencias diferentes no nos podemos encasillar no nos podemos encajonar en un punto en concreto hacedme caso buscad todos los puntos vivid a todo lo ancho que uno puede y que la vida le deje y muy importante estamos hablando todo el rato del libro Injertos estamos hablando de mis historias de lo que yo he vivido importantísimo saber que muchas personas a las que vamos a ayudar porque yo también soy seguramente Injertos de muchas otras personas va a haber muchas personas que se van a reflejar en mí que me van a escuchar van a ver lo que hago van a ver lo que escribo van a leerlo y de repente a muchos les voy a cambiar la vida y sabéis cuál es lo más mágico de todo que seguramente yo ni los voy a conocer ni voy a saber cuándo lo he hecho ni voy a saber quiénes son pero está ahí igual que vosotros vosotros también vais a cambiar vidas también vais a mejorar la existencia de mucha gente sed conscientes de eso porque desde el que pasa la escoba en la calle al ministro de educación que tiene que decidir sobre qué van a estudiar los niños de un país todos somos básicos únicos e importantes todos somos injertos de muchos otros de verdad hacedme caso somos héroes para muchos y ellos son héroes para nosotros para otros etcétera esto es una rueda interminable y espero que bueno pues leyendo injertos y descubriendo mis historias y en ocasiones con alguna lágrima y en otras ocasiones con una sonrisa o incluso una carcajada espero que le deis una oportunidad a este libro que os acerquéis a él pues desnudos y sin armas y a calzón quitado y disfrutéis de él tanto o más de lo que yo he disfrutado escribiéndolo y publicándolo sin más me despido de todos vosotros no sin antes agradeceros muy sinceramente la atención que me habéis prestado pronto nos volveremos a ver en otro vídeo en este canal de Agalir de YouTube y como digo en mi podcast buscad buscad la belleza es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo un abrazo y hasta muy pronto gracias si the Gracias por ver el video.